¿Tú tienes memoria? ¿Tú has cubierto en esos años? ¿Tú has hecho reportajes en ese tiempo? No solamente eso, milagros. Fujimori ha sido condenado por el juicio de los diarios Chicha. Y después de Gustavo Mome padre, después de Gustavo Mome y Yona, al que lo masacraban en las portadas, y parece que Chicho no se acuerda, cuando lo ponían con el dirigente de construcción civil Risco, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Como si fueran... No, allá, vamos a dejarlo ahí. Sí. Pero todos nos acordamos de esas portadas. Pero que fue abominable, abominable. Y eran 12, 15 periódicos Chicha durante todos los días, durante meses. Bueno, luego del papá de Chicho, la segunda víctima a quien masacraron en los diarios Chicha fui yo. Y esos eran los diarios de Fujimori Montesinos. Entonces, a mí me vienen a decir los pulpines que yo soy fujimorista, pues me muero de risa. Los pulpines que no habían nacido, los pulpines que, como la llorona del video, no habían nacido en el fujimorismo. Todos los excesos y todas las bestialidades que puede haber cometido Montesinos y el papá de Keiko, los hemos sufrido tú y yo. No los pulpines que solamente se han enterado por lo que sus profesores, en sus universidades pitucas, los concientizan. Porque, te acordarás perfectamente, porque hemos estudiado en la misma Universidad de Lima, que las separatas y los libros y todo lo que leíamos, ¿qué era? Eran pensadores marxistas. Toda la inoculación de la ideología eran pensadores marxistas. Y nuestros profesores no nos dejarán mentir. César Zamayo, Luna Victoria, todos eran rojos. Todos caviares. O rojos, abiertamente. Entonces, los papás creen, voy a poner a mi hijo en una universidad nice, como la UPC, que son igual de caviares, como la del Pacífico, que ahora es más caviar que la católica. Y ahí están formando pequeños comunistitas. Entonces, si uno no tiene una amplitud mental y puede ir a otros libros, y puede consultar otras fuentes, y puede informarse, o puede ver la realidad, como la vemos los reporteros que hemos hecho calle, entonces repetimos como loros el discurso que nos enseñan en la universidad. Y entonces, ¿por qué apoyas a Keiko?